¡Suscríbete al canal! En nuestro cubículo número 6 tenemos a un invitado que está totalmente sumergido en el mundo del fútbol. Muy pronto sabremos quién es. ¡Hola planetarios! Vamos con las noticias de actualidad. Actualidad Bueno, esta es la información para hoy 12 de enero de 2013. Bueno, al parecer este va a ser un programa corto porque en el 2013 más o menos como que no pasa nada. En el 2012 fueron los Juegos Olímpicos, en el 2014 el Mundial, en el 2013 como que no realmente este como que no es el año. Entonces yo, vemos en el 2014, hasta la próxima. Ajito, permiso. No, Cami, ¿cómo así que te vas? Si es que estamos llenos de noticias para el 2013. ¿En serio? Sí, no lo tienes. Ay, yo pensé que me iba a ir más temprano hoy. Claro que sí, Cami. Vamos a comenzar con una noticia científica. Resulta que los expertos han confirmado que un asteroide recién encontrado va a pasar muy cerca a la Tierra y es probable que choque con un satélite. ¿Qué? O sea, el mundo no se acabó el 21 de diciembre de 2012 y se va a acabar en febrero. No, yo tengo que lanzar mi disco, permiso. Camilo, Camilo, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás buscando cualquier excusa para irte? No, 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 escúchame. El asteroide es del tamaño de un transmilenio, así que lo máximo que va a hacer es, no sé, dañar un satélite o desintegrarse en la atmósfera. Lo podemos ver con binóculos. Jessy, ¿de casualidad en ese asteroide no hay unos volcanes y una rosa y un niño de cabello rubio? Fresca, majo, no es el asteroide B62 del Principito, no, 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 ese está a salvo en el espacio. Menos mal, Jessy. Bueno, Camilo, ¿y para que veas que sí hay noticias? ¿Ah, sí hay? Sí, toma. Ah, sí hay, sí hay noticias de 2013. Yo les cuento en otro plano de la realidad que sí, sí se van a celebrar y dos mundiales. Uno, el sub-20 en Turquía y el sub-17 en Emiratos Árabes, vea. Y aunque no se celebrarán los Juegos Olímpicos, se llevará a cabo los novenos Juegos Mundiales. Esto se llevará a cabo en la ciudad de Cali, aquí en Colombia, del 27 de julio al 4 de agosto. Esta será la primera ciudad latinoamericana en ser anfitriona de los Juegos. Originalmente el evento había sido otorgado a las ciudades alemanas de Duisburgo y Dosseldorf, pero las sedes renunciaron a los derechos de organizadores y se las otorgaron a la ciudad de Cali. Tomen eso, Duisburgo y Dosseldorf. María José, María José, mírate. Qué vergüenza. ¿Tú crees que esa es la actitud que debería tomar una anfitriona? María José, calma. Bueno, ya lo sé. No, un momento, ¿qué van a pensar los Dosseldorf? ¿Ah? Piensa en ellos antes de decir esas cosas. Bueno, ya, Camis, bueno, sí, me dejé llevar un poquito por el espíritu competitivo, pero bueno, ya. En otro plano de la realidad habrá 17 festivos en Colombia, de los cuales 10 son lunes. ¡Ah! ¿17 festivos? ¿Tantos? Ah, o sea... ¿En serio? ¡Que vivan los puentes! ¡Yujú! ¡Ve la mitad! No, Majo, gracias. Muchachos, esto es un noticiero serio, por favor. Bueno, ya, pero... ¿En serio? Perdón, perdón. Bueno, Majo, pero pasando a otro plano de la realidad y volviendo a nuestras noticias locales, te cuento que Barranquilla celebrará el 7 de abril los 200 años de su fundación. ¡Felicitaciones, Barranquilla! Bueno, ya vemos que... ¡Carnaval del Bicentenario! ¡Que vivan los carnavales! ¡Chévere, es chévere, pero llámale, José, llámale. ¡Otra vez, muchachos! Pero, ¿qué pasa? Nos van a regañar. Muy bien, silencio, silencio, silencio. El 2013 tiene algo muy, pero muy importante que decirnos. Yo estoy empezando, pero tengo muchas ganas de que a todo el mundo le vaya bien en el 2013. De acuerdo a otras culturas, yo me llamo... 2.557 en el calendario budista, 5.773 en el calendario hebreo, 4.346 en el calendario coreano y el año de la serpiente en el calendario chino. ¡Saludos, planetarios! Oye, gracias, pero con todo respeto, esos cálculos están como flojos, porque en realidad sería el año 4.470 millones aproximadamente, porque esa es la de la Tierra. O sea, chévere y todo, pero... Bueno, señor, disculpe. O sea, no. Ay, Camilo, pero... Ay, míralo. Ay, oye, oye, Camilo, qué malo eres. Mira, está todo deprimido el 2013. Ay, pero esa no era la idea. Yo lo único que quería era... Bueno, en otro plano de la realidad, en el 2013 se lanzará la primera misión india de exploración a Marte. China hará su primer intento para lograr que una nave de su país llegue a la Luna y la NASA enviara una nave de exploración a Venus. Yo creo que en Colombia también deberíamos hacer algo como eso, o sea, no sé, alguna exploración a algún lado. A cualquiera, si está con una cauchera. Santiago, si tuvieras la oportunidad de explorar un planeta que no sea tu planeta de bichos, ¿cuál sería? Bueno, mira, Jessy, yo creo que no sé, explorar un planeta debe ser muy chévere, muy divertido, conocer cosas nuevas, texturas nuevas. Entonces, yo creo que al momento de explorar un planeta no me importaría cuál sea, sino simplemente explorarlo. Ya sea Venus, Marte, Júpiter, bueno, todos los que sea. Oye, pues muy chévere. A mí me gustaría explorar, a mí me gustaría primero ir a la Luna. Tengo ganas de ir a la Luna y algún día voy a ir, se los juro. Pero bueno, en otro plano de la realidad, el 2013 ha sido declarado como el día, como el año internacional de la Corporación por el Agua. Así es, de la Cooperación por el Agua. Y también es el año internacional de la Quinoa. ¡Que viva la Quinoa! ¡Que viva la Quinoa! La Quinoa es originaria de Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú. Así que nosotros, no sé, deberíamos sentirnos orgullosos. Eso significa mucho para nosotros porque es muy, pero muy rica y además es un súper alimento. Me encanta la Quinoa. ¿Año de la Quinoa? ¡Que viva la comida! También debería ser el año de las hojuelas de maíz. ¿Ustedes quieren? Bueno, cambiando de tema, les cuento que Aquiles Baeza comenzó el año sin pelear. Aunque esto no le duró mucho. Vamos a ver esta nota en TV Noticias. En la calle. Hola, planetarios. Mi nombre es Aquiles Baeza. He decidido comenzar este año con un nuevo propósito. No perder la tranquilidad que tanto me caracteriza. Pero me he encontrado con algo indignante, bajo, ruin. ¿Saben ustedes? ¿Adivinarían ustedes dónde están los niños y niñas de Colombia en este momento? Estudiando. Será la respuesta más lógica. ¿Lo comprobamos? Como lo ven, indignante, ¿verdad? Aulas vacías, pupitres vacíos, esperando a las mentes perezosas que se niegan a aprender. En mi época, cuando era un pequeño, yo no perdía una sola oportunidad de conocimiento, de sabiduría. Aulas llenas de ginecillos dispuestos a aprender. Cuando yo estaba estudiando, no habían recuperaciones, no señor. Porque siempre sacábamos las mejores notas. En fin, no sabemos en dónde están nuestros estudiantes. Llegó la hora de acabar con la pereza, con la recocha, de combatir la desidia mental. Porque hoy, que se han acabado las fiestas decembrinas, que es 12 de enero, vamos a combate... ¿12 de enero? Pero a usted cómo se le ocurre cortarme la expiración, por Dios. ¿Qué le pasa? Ay no, aquí le sabe que estoy aburrido, estoy en vacaciones. Pero cómo así que está aburrido si es que usted no ha hecho nada. Por Dios. Pero cómo así que los estudiantes siguen de vacaciones. Eso es solo una excusa para capar clase. Porque yo soy un partidario de abolir las vacaciones. Pero bueno, hasta aquí llegó este informe especial. Porque ya me estaba doliendo el brazo por cargar la cámara. Ay, ay, ay. Un informe especial de Aquiles Baeza. Pero qué rayos se apaga esta cámara. Listo Aquiles, a trabajar. Me van a pagar las horas extras. Se graba. Pero cómo así si yo estoy desde en vacaciones. ¿Por qué están grabando? ¡Corren eso! ¡Corren eso! ¡Corren eso! ¡Tienen que borrarle esa cinta! Y llegó la hora de conocer a nuestro invitado de TV Noticias. Personaje del día. Aquí va mi pequeña, diminuta, casi invisible, microscópica, hoja de vida. Él es Agustín Julio y le encanta el fútbol. Bueno, definitivamente Jessica se está luciendo con esas pequeñas hojas de vida. Muy bien, Jessy, te felicito. Muy chévere. Y bueno, ya llegó la hora de recibir a nuestro invitado. Él es Agustín Julio, aquí en Tu Planeta Bichos. Agustín, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Contento de estar por acá con ustedes. Esperaba la invitación hace rato y esperando divertirme así como estoy hoy. Agustín, tú fuiste un súper arquero y ahora eres gerente deportivo de Santa Fe. ¿Qué es más difícil, tapar o gerenciar? Eso que es gerenciar, porque tapar ya es algo innato, ya es algo de ti. Tienes que gerenciar, tienes que lidiar con muchas cosas, manejar un jugador de fútbol no es fácil. Todos tienen sus necesidades y lo importante es que estamos en pro de buscar algo importante por una institución como Santa Fe. Agustín, ¿cuál de los partidos con la Selección Colombia te gusta recordar y cuál quisieras olvidar para siempre? Hombre, acordarme siempre cuando jugamos contra Bolivia en La Paz. Gracias a Dios fue una tarde excelente. En lo personal hicimos las cosas de la mejor forma. Aunque en el torneo de la eliminatoria habíamos empezado con cierto hermetismo. Sabíamos que no es fácil, por ahí olvidar contra Paraguay. Desgraciadamente por ahí pienso que nos faltó poner un poquito más en el gol. Uno como arquero siempre tiene que exigirse y saber que los goles que le haga uno puede dar más. Bueno Agustín, cuéntanos cuál es el jugador preferido del fútbol de Colombia y también del resto del mundo. Hombre, Colombia siempre admiraba en la posición a René, René Guita. Hoy en día admiro mucho la forma de tapar de David Ospina, del mismo Camilo. Porque son muchachos que vienen haciendo carrera por el bien de la selección. A nivel internacional son muchos arqueros al cual uno siempre trató de imitar. Pero siempre me fijaba en lo que teníamos aquí en Colombia. Yo tengo tres preguntas muy puntuales. ¿Cómo eras cuando eras pequeño? ¿Siempre te gustó el fútbol? ¿Y querías ser deportista u otra cosa? Hombre, cuando era pequeño, pues era un niño tranquilo. Como todos les gustaba jugar mucho en la calle. Por eso me llevé, como dicen en la costa, muchas correteadas de parte de mis padres. Siempre me gustó el fútbol. Fue la pasión mía, aunque al principio jugaba béisbol. Y hoy en día no me arrepiento por ello. Lo importante en todo eso es saber que uno desde pequeño va mostrando lo que quiere ser. Siempre viví sueños, viví ciertas etapas de la vida. Y hoy en día como adulto la estoy disfrutando también. Bueno, Agustín, una pregunta que es algo que quiero saber en realidad. ¿Cuál fue ese delantero o ese jugador que te hizo temblar las piernas? Que tú decías, lo tengo al frente y no, ya, gol fijo, qué pereza, qué mamera, no quiero más jugar con ese mano. Hombre, más que todo en los clásicos. Los clásicos aquí en Bogotá. Había un delantero en esa época que se llama Carlos Castro. Era muy letal dentro del área. Por ahí uno trataba de no pensar que le podía rematar al arco. Siempre irradiaba mucho el respeto. Y por la edad que yo tenía siempre, como uno dice entre comillas, tenía un poco de miedo. Pero siempre lo trataba de amanguar las cosas con buenas actuaciones. Santiago, pregúntale lo que quieras a nuestro invitado. Bueno, Camilo, ya que lo nombras así, tengo como una especie de duda. Yo te quería preguntar, Agustín, en el caso, si por cualquier casualidad de la vida no hubieras podido o no hubieras sido futbolista, arquero, ¿qué hubiera sido en la vida? Hombre, a ver, me gusta mucho la administración. Siempre quise ser administrador, estoy en administración de empresas. Pero también me he inclinado un poquito por el béisbol. Me gustaba al principio, como te había dicho. Lo importante es que hoy en día igual estoy adoptando mi otra faceta, que es la de gerenciar, la de administrar. Y nunca es tarde para hacer lo que uno quiere. Por eso, después de ser futbolista, ahora puedo decir que me siento como un buen administrador. Yo quiero hacer una prueba y quiero preguntarle algo a Agustín Julio. A ver, Agustín, ¿tú has probado la quinoa? No, sinceramente no. ¿No? Bueno, pues este es el año de la quinoa y nadie se puede, nadie puede terminar el año sin haber comido quinoa. ¿Quieres probarla? Como yo gustó, sería muy rico probarla. Es muy saludable, ¿no? Muy rica, muy rica. La recomiendo, ¿no? Bueno, Agustín, yo te voy a explicar más o menos lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un duelo, yo voy a ser la jueza. Entonces, Santiago y Camilo van a enfrentarse a ti. Ellos tienen dos pelotas y tú tienes una. Entonces, ellos van a dar tres pasos y cuando diga ya, se voltean rápidamente y disparan. Si la pelota pasa la línea, pues es gol. Y si no, pues tú la logras tapar, entonces pues no notan punto. ¿Listo? Ok, vale. Pero entonces, ¿lo hacemos de buena? Vamos. Vamos, vamos, no hay problema. Vamos. Pero para eso necesito la magia de la televisión, así que... Bueno, ya estamos listos para el duelo. Niños, cuando yo diga ahora, ustedes dan tres pasos. Y cuando diga ya, disparan, ¿listos? Listo. De uno. Preparados. Muy atentos. Muy atentos. Muy atentos. Y ahora. Muy bien, muy bien. Atentos, atentos que ya casi. Está jugando la vida. Y ya. Y ya. Y ya está claro, el ganador es Agustín Julio. Agustín, muchas gracias por habernos acompañado aquí en TV Noticias. Hombre, muchas gracias a ustedes por la invitación. Contento de estar aquí, rico el programa y bueno, como siempre, con las puertas abiertas para lo que necesito. Ay, yo siempre me quise tomar una foto con un balón así como los de Kikos. Nunca lo hice. Ya la tengo. Hola, Agustín, muchísimas gracias por haber sobrevivido a una entrevista más de TV Noticias. Hombre, vamos. Muchísimas gracias, un placer enorme tener personajes como tú. Y bueno, no sabíamos que íbamos a ganar, en realidad creímos que teníamos algún chance. No, ganamos, ganamos. Pero yo quiero que, antes de que te vayas, ya, la verdad, ¿vamos a ir al Mundial o no? Sí, la verdad. ¿Vamos a ir al Mundial o no? Hombre, hoy más que nunca tenemos esa ilusión. O sea, ¿que sí? Excelente. Vamos a ir al Mundial. El próximo sábado, otra emisión de TV Noticias. Aquí se vale decir la verdad, aunque parezca increíble. Y se vale probar cosas que antes no habíamos probado, como la quinoa. A ver, a comer quinoa. Ay, sí, quina, qué rico. ¿Eso? Eso, muy bien, a comer quinoa. A mí me encanta la quinoa. Eso. En este momento. A ver, majo, no esa tendencia, mire eso, me hizo reguero. Ay, no, no, no. En este momento no se nos tomaría quinoa, pero... Muy bien. Está muy rico. No, 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 pero, perfecto. Esto fue... ¡Qué maldición! Está bien, dígola. ¿Qué maldición? Sí.